Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Cool Spot de la Super Nintendo. El jueguito que iba de la marca 7-0 de refresco. Tienen opciones, no tan normal, no es verdad. Bueno, esto va a ser un video de presentación porque este juego va todo el tiempo de lo mismo, de salvar a los puntitos de estos. Ahí está, yo vengo de la jaula, llegaron haciendo un puntaje de puntitos para poderlo liberar. Y lanzo refresquito, lanzo semenopas. Sheld Shock. Ok. Ahí va el hombre a salvar a su cuerpo. Nos venimos en la semenopa. Ahora, estos agravos son traiciones. Bueno, es que tengo tiempo. Desnude ese hombre. No me pellizce, hombre. Pero la vida del 7-0, pero no es real La vidica Mira, va a fallar iPhone El iPod Beta 2.1, alfa, versión Subimos a la mexica Como me ocultan los puntitos, vale, que es gracioso Me envolvió, no me peñique Coño, pero en serio, que ahí se está en un cangrejo El tiempo, el tiempo de la vida Yo voy a bajar, pero personaje no se da Tengo ganas de pellizcame, que me convence la idea Tengo ganas de pellizcame, que es gracioso Creo que el pelisco rofio ese está aquí Y el mosquito también Refrescate, amigo Tengo ganas de pellizcame, que es gracioso 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 para donde tengo que tirar contra la jaula que llega al 60% en fáciles 30 genial, no barres con el reloj corre spotito parece que está para acá arriba vamos a buscar las jaulaes porque ya el tiempo no me cura y voy a guardar por aquí porque no quiero estarme cayendo hasta rato ok con mis fuentes o sea la manito compañero hola sé libre pana somos dos spots felices no llegué tócala está un dedo pure special sea los puertos vamos al puerto vamos a traer vamos a traer salmejorras asquerosas las salmejorras también todos los me avisos voy a poner el ave ahí picándome en la caja sigue para abajo ya me la gusanete va con cuidado aquí en estos sitios porque me gusanean vale se me gusanean la vida con la mosquita esta asquerosa con la mosquita esta asquerosa mosquita muerta con la avejita pero los deseos los gusanos no sé cómo la hacen pero no los veo gusanito por favor déjate golpearme por favor el lopito gusanete venga ve aquí ya no cogí una cuerda oye acá hay un cangrejo eso lo quiero curame me han curado y me ha descupido la cara también mi garmeja no confío en ti que tú supongas que eras una traidora aquí hay una aveja por aquí haciendo de las suyas pepe 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 almejosas oye ché oye ché el enemigo muerto yo sabía que esta muerto suyo ganarme oye ché oye ché oye ché oye ché oye ché oye ché pa 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 no se donde esto ii ii pero es que sigue subiendo agarra spot por favor venga pero agarra oye 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 estoy a un toque de 7 para variar almejosa en la ciudad oye 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 Tienes de pegarme gusanetes Gusanetes me tienen la vida triste Ya me cayó la abeja, vale Ostritas, sabes que quieres Te estoy deseando, con asunto como yo Falta poquitos Gusano es lo traicionero Ya podemos buscar las aulas, debe estar por aquí Por aquí no va al lado Completo Huevo 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 Agárrala, la tienes a la mano Off the wall Ok Ok Y bueno voy a parar por aquí muchachos Gracias a que si les ha gustado me voy a dejar un like Compartir el video y suscribirse al canal Que lo pasen bien, hasta luego ¡Gracias!